El presidente iraquí, Barham Salih, designó a Adhan al-Zurfi como nuevo primer ministro del país en otro intento de resolver la crisis política, que ha tomado meses asignar un nuevo encargado del puesto. Al-Zurfi tendrá un mes para formar su gabinete, que debe someter a un voto de confianza entre el dividido parlamento iraquí. El político de 54 años fue gobernador de la ciudad chiita de Nahaf y encabeza la agrupación del ex primer ministro, Haider al-Abadi. El anterior mandatario, Adel Abdul Mahdi, renunció en diciembre tras manifestaciones que rechazan su gobierno, las condiciones sociales y económicas, además de las intervenciones tanto de Estados Unidos como de Irán. De acuerdo con el sitio árabe Rudao, al-Zurfi se dice patriota democrático que cree en la independencia de Irak de todas las potencias extranjeras, pero al ya haber ocupado un puesto público podría ser también rechazado por las manifestantes que piden un ministro independiente. La capital y áreas predominantemente chiitas en el centro y sur del país han sido testigos desde principios de octubre de 2019 de protestas que piden la eliminación de los partidos políticos gobernantes y las fuerzas acusadas por los manifestantes de corrupción y asociación con partidos externos.